Atención primaria, atención primaria. Si no, se llenan las urgencias a veces cuando son asuntos que pueden preverse y cuidarse en otro lugar. Y además es el mejor espacio de atención social. En ámbitos donde a veces la estructura familiar no es la mejor, o en ámbitos donde hay personas que están en situación difícil laboral y personalmente.